Este es un programa apto para todo público. Año tras año, los Radioloros preparan la gran llegada. Coplas, serpentinas de colores, agua a la china y polvo a la vieja. Ya llego carnavalitos y lulo, ya llego carnavalitos y lulo. Listos para recibir al Rey Momo, Rey de la Alegría, Rey de los Carnavales. Turbomix, 92.5 FM, Turbomix AM, 710 y Canal 19. Desde la capital del carnaval peruano presentan... Arriba caballo blanco, si lulo, arriba caballo blanco, si lulo. San Cocho, Chicha y Maní, carnavalitos para ti. San Cocho, Chicha y Maní, carnavalitos para ti. Otra creación de Fantasmita Producciones. Para rescatar, valorar y difundir nuestras costumbres. San Cocho, Chicha y Maní, carnavalitos para ti. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! Arriba mis carnavales con mi grupo Turbomix. Arriba mis carnavales con mi grupo Turbomix. Con el tremendo programa San Cocho, Chicha y Maní. Con el tremendo programa San Cocho, Chicha y Maní. Fantasmita dirigiendo, Cesarín va conduciendo. Fantasmita dirigiendo, Cesarín va conduciendo. Y nuestro Cholito brosa como siempre divirtiendo. Y nuestro Cholito brosa como siempre divirtiendo. ¡Bienvenidos! Qué rico es el cuico en papa con su chichita en maní Más rico mis carnavales de Turbomic para ti Qué rico es el cuico en papa con su chichita en maní Más rico mis carnavales de Turbomic para ti ¡Añañao qué rico! ¡Hasta voy! ¡Qué bárbaro! Señores, saludos a toda la gente que ya está En la sintonía a través de Turbomic TV La señal que te mueve a la semana se la remueve Radio Turbomic FM 92.5 la super, super sabrosona Y por supuesto que sí A través de Radio Turbomic FM 710 más allá de todo Desde tu programa Carnaval ¡Lídeos los carnavaleros! ¡San Cocho, Chichimaní! ¡Carnavalitos para ti! ¡Banchita, muy buenos días! Buenos días, señor Segundo, la Lichis, Manuelito Y toda la gente que nos esté escuchando a través de Radio Turbomic FM Radio Turbomic FM Y también en el canal 19 Turbomic TV Bienvenidos y bienvenidas a este programa de los carnavales Que vamos a cantar su coplita, pues... ¡Ahí está! ¡Vamos a Manuel! ¡Cómo está! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días, Segundo, amigos de Cajamarca! Y a toda la linda gente que está en la sintonía también de todo el grupo Turbomic Desde el piso 19 ya con la alegría de los carnavales 2022 ¡Lis, buenos días! ¡Muy buenos días a todos nuestros amigos que ya están conectados con Turbomic FM, Turbomic FM Y canal 19 en esta hora de la mañana ya conectados con San Cocho, Chichimaní, Carnavalitos ¡Para ti! ¡Bienvenido! ¡Qué coagante está la luna con el piso de la mar! ¡Qué enojada está mi china! ¡Piensa que la voy a rogar! ¡Cuánto tiempo me conoces! ¡No pasa nada, Cholito! ¡Mientras sigas desahogando! ¡Ya encontré otro amorcito! ¡Muchos años han pasado para volverte a encontrar! ¡Serán cosas del destino para volverte a amar! Si serás de hablador, Cholito, o cuentas que has estado conmigo No es cierto, tú lo sabes, ni ti tengo como amigo Señoras y señores, gracias, la verdad que sí a todos ustedes Estamos ya en los días culminantes, en los días que, lógicamente, estaríamos esperando la llegada de Ño Carnavaló Pero, lógicamente, vamos a coplear, vamos a cantar nuestras coplas de Carnaval en la casa, en el hogar, en la familia Nosotros, acá, mientras tanto, estamos, lógicamente, tratando de darle las coplitas al Carnaval ¿Quiere usted concursar? ¡Es muy fácil! ¡Ya comuníquese con nosotros! Al 367758 y el 368556 En Tour Mix FM, repito, 367758 y el 368556 También puede enviar su mensaje de texto o WhatsApp al 976-0016-05 en Tour Mix FM En Tour Mix FM lo pueden enviar al 976-0016-04 Y en Tour Mix FM al 976-0016-03 Niñas totalmente habilitadas para que tú puedas enviarnos sus mensajitos de texto O también de WhatsApp con los saludos, o tal vez con las coplas carnavaleras Las coplas carnavaleras, señoras y señores, atención, vamos a contrapuntear el fin de semana Regalamos, premiamos dinero en efectivo y también el día de hoy Por 50 nuevos soles, atención, no sé si pueden llevarse 50, 100, 150 o 200 soles Solamente tiene que contrapuntear Llámenos al 367758 y el 368556 Las dos líneas, lógicamente para contrapuntear a lo grande con todos los muchachos, con toda la gente ¿Cuánto tienen que llevarse a ti hoy? ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto llevan? Hoy día se van a llevar 50 soles chicos, así que pueden llamarnos ya haciendo su completa Y tú, tú te puedes ganar Claro que sí, a ver mi estimado Max, habilitamos la línea telefónica por favor El 367758 y el 368556 Vamos a contrapuntear, los que ganen el día de hoy Tienen que venir el fin de semana a llevar su dinero, el billete que no ganen Y también por supuesto que sí, a poder concursar a lo grande en la gran final del contrapunteo Carnavalitos desde el piso 19 Tu programa carnavalero, carnavaleros Sancocho, chicha y maní Carnavalitos para ti Esto es Sancocho, chicha y maní Carnavalitos para ti En Turbo Mix TV, canal 19 Acuérdate, vidita mía De ese tiempo y ese día Que me diste tu palabra Y yo te entregué la mía Gracias a los amigos de Plaza Brasa Plaza Brasa se prepara hacia lista Para su primer concurso de coplas de carnaval Para este año 2022 Atención, tenemos el primer premio, segundo premio Y tercer premio 300, 500 y 1000 nuevos soles El concurso de coplas de carnaval Así es el día, sábado 26 en Plaza Brasa Escucha mi guitarra, escucha mi canción Para que no lo haga sufrir a mi pobre corazón Un saludo también y agradecimiento a nuestros amigos del aplicativo Plus Conductor Amigo taxista, quiere ingresar, quiere tener más ingresos económicos Descarga el aplicativo Plus Conductor Gracias a la gente maravillosa entonces de Plus Conductor El término bonito, saludo también a los amigos del Instituto de Salud Abad Que también están en la sintonía Ahí tenemos la cumpla de carnaval Así te pongan cadena las cadenas Romperé por el amor que te tengo Hasta mi vida daré Lo mejor en ceviches, allá en cevichería Las maruchitas Copla de carnaval Ahora sí, muy bien, aquí está la que necesita La coplita del carnaval que dice Ahora sí, 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 sí Ahora no me voy de aquí Un barril y una payanca Todititos para mí Los amigos del colegio William Presco Se acercan a la clase, sí, por supuesto que sí Asiste al colegio William Presco Comple carnaval Amores encontrarás como piedras en el río Pero ya no has de encontrar amor firme como el mío Año 2022 prepara las coplas de carnaval Allá en restaurant en Catery, Plaza Braza Comple carnaval Cuando salgas a tu puerta y sientas un frío No le eches la culpa al viento Porque es un suspiro mío Los amigos del colegio Saco Oliveros En esta fiesta de los carnavales Se invita para que pueda pasarlo en casita Allá está, cumple carnaval ¿Para qué mi Dios haría carnavales en febrero? Para andar en tanto barro Y en tantísimo aguacero Puta y zapato Las Vegas Lo mejor en calzado para damas, caballeros y niños Cumple carnaval Tú dirás que yo estoy loco Y que me falta un sentido Solo por besar tu boca El corazón he perdido Échale agua Barbería y salón Spa FC Cabanías Coplita de carnaval No hay cosa más agradable Ni de más rico sabor Sentir tus labios rojos El primer beso de amor El primer beso de amor El segundo beso de amor Y sobre todo La primera y rica chichita de carnaval ¿Quiénes tienen ya por ahí la chicha? Vayan alistándome preparándose Pero bueno Nosotros seguimos haciéndole la invitación Mi estimado Max Vamos a ver con quién nos comunicamos ya Para poder ver si ya seleccionamos A alguien que se puede llevar 50 soles O 100 soles O 250 O 200 soles O entrar también a la final O llevarse el primer puesto O el segundo Claro, ya si gana este concurso hoy día Tiene que venir el sábado Para ganarse más platita Hasta premios Que además nos ha mandado Las botas Las Vegas No sabes Por ahí descuento Claro que sí Botas y zapatos Las Vegas Para que se lleven los botines Para las damas caballeros y niños Y también las botas vaqueras ¿No es cierto? Así es Las botas vaqueras En estilo tejano De 100% cuero De botas y zapatos Las Vegas Así que el día sábado En la gran final Del contrapunteo Carnavalero Muy bien Entonces señoras y señores 36 7 7 5 8 36 8 5 5 6 Para que se puedan comunicar Con nosotros Y PODEA Para poder contrapuntear Atención mi estimado Max A ver, vamos habilitando Las líneas por favor Habilitemos las líneas A ver, tal y habilitar las líneas Vamos, el 36 7 7 5 8 Ahí está, listo Esa sí se la sabe Ahí está, muy bien El 36 8 5 5 6 Dígame Muy bien Líneas habilitadas Nosotros estamos listos Preparados entonces Para poder complear con ustedes Prepárense Alístense Porque ya viene Contrapunteo Carnavalero En tu programa Sancocho Chicha y Maní Carnavalitos Para ti Échale agua Estamos presentando Sancocho Chicha y Maní Carnavalitos Para ti En Turbo Mix TV Canal 19 ¡Qué goza, qué goza! ¡La fiesta de los carnavales! No, con esa cosa no Cambia de cosa Y con Doña Rosa Bien cambiante eres Toda la vida contigo No digas así Por favor Yo quería saber Si para el sábado Que ya es la final Diles Coplas ¿Va a venir el Choloprosa O no va a venir usted Que lo conoce? Yo que lo conozco Bien Si yo soy ¿Qué soy? ¿Inseguro? Esa pata peor ya No, o sea Yo debería creo que venga Porque muchos Se están juntando Con el Roger Roncal Y el Woody Armando Y ya desde ahí Se pierden Se pierden ¿No? No, escúchame ¿Qué ha pasado? Y con esos patas Que se juntan Siempre resultan Con pretexto No que tengo que ir A dar teta a mi hijito No, que me rompieron Las costillas Lo bueno La moto no me quiere llevar Lo bueno que Lo bueno que El Choloprosa No lo conoce El Germán Si no Eso sí que es No llega a dos días No llega a todas las vidas Listo Señoras Sí, señor Fin de semana Copleamos Y viene El contrapunteo Carnavalero Atención Contrapunteo Carnavalero En estos momentos Ya listo Preparado ¿Por cuánto? Por 50 50 Nuevo 50 soles Vamos a regalar Ahorita Así que llama Llama Ahorita 36 7 7 5 8 36 8 5 5 6 La llamadita Que ahorita entra Va a entrar al concurso Vamos, llama ya Claro que sí De inmediato Dice la coplita de Carnaval Desde que te conocí No puedo vivir tranquilo Vivo llorando por ti Lágrimas Hilo a hilo Qué bonita te veo Te pareces una flor A ti solita Te quiero Por ser mi primer amor Llámanos y comunícate con nosotros 36 7 7 7 5 8 Y al 36 85 56 El día de hoy Contrapunteamos Por 50 Nuevos soles Cumple Carnaval Corazón de Piedradura Corazón de Pedernal Ahora yo tengo mi amor Aunque te parezca mal Qué nublada es el cielo Parece que va a llover Así se ponen mis ojos Cuando no te puedo ver Hay coplita del Carnaval Dice Cuando yo te conocí Te ibas en taxi moto Ahora ya no es así Te luces con tu cuatrimoto Llama al 36 7 7 5 8 36 8 5 5 6 Llamaditas Y entra el concurso De las coplas Claro que sí Hoy contrapunteamos Por 50 lucachas 50 soles te puede llevar Así nada más Y simplemente Contrapunteando Con las coplitas del Carnaval Dice las coplas Yo me abrazaba En las paredes Y en ti Blanca Mariposa Yo por ti veo Pasando Una vida Lastimosa Así es Reiterando El 36 7 7 58 Y el 36 85 56 Líneas que están habilitadas Para que usted también participe Con su compra de Carnaval Que dice Ya te he dicho que te quiero Cada día más y más Más de lo que te he querido Eso sí No lo verás No quisiera que amanezca Para no considerar Porque al llegar a tu casa Me dan ganas de llorar Toda la vida Llama, llama ya 36 7 7 5 8 36 8 5 5 6 Entra a tu concurso Te incompletas Y diez Mati 50 soles Muy machita Te creíste Deporte muy varonil Del closet ya te saliste Y exiges un civil Liso Está preparado Habilitado La línea telefónica El 36 7 7 5 8 Para que pueda concursar Por 50 soles Nada más No puedes interpretar Tu cumple de Carnaval Que dice de esta manera Dentro de mi corazón Hay una escalera de vídeo Por una suben apenas Por otra Baje el olvido A ti negrita Te quiero A ti perla soberana No veo la hora de verte Lucero De la mañana En breves instantes Estamos también Con más comunicaciones Telefónicas Recuerden 36 7 7 58 Y el 36 85 50 soles Para el día de hoy Con la copla de Carnaval Que dice Que bonita muchachita Catay que me cae en gracia Si su madre la dejara Yo la llevara a mi casa Señoras y señores Continuamos Desde el piso 19 Tu programa carnavalero De los carnavaleros Sancocho Chichimani Carnavalitos Para ti Esto es Sancocho Chichay Maní Carnavalitos Para ti En Turbo Mix TV Canal 19 Muy bien Señoras y señores Atención a los amigos A las personas que están En la sintonía El día de hoy Vamos a seguir compartiendo Donde está el celular Del canal Por favor A ver Chequenme por favor Por acá Listo A ver Los saluditos que están enviando Vamos a contrapuntear 50 nuevos soles El día de hoy Atención 50 nuevos soles Para quienes Lógicamente Ganen las coplitas De carnaval El contrapunteo De que barrio Me llamas Nada más De inmediato Nosotros estamos listos Preparados Para poder Este Coplear Con los señores y señores Que están en la sintonía A través de Turbo Mix TV La señal que te mueve Alas de más Se la remueve 50 nuevos soles A ver Por acá hay un saludo Y dice Saludo para Andy Nada más Listo El celular del canal Me parece que no está por ahí A ver Vamos a ver entonces Nos comunicamos Con los amigos Y la gente que está en la sintonía Dice la coplita de carnaval Bonito sombrero blanco De cintito colorado Bonito es mi amor libre Sin estar atormentado He sembrado una pasión Y he recogido olvido Pero las prendas más queridas Que mal pago he recibido Si pluma de oro Si pluma de oro tuviera Papel de plata comprara Yo te escribiera una carta Que el Yo te escribiera una carta Que el alma te penetrara Es que no quería mencionar esas palabras Muy bien Atención Me prepara las comunicaciones Por favor 36 7758 36 85 56 Hola dice Por acá los saludos Para el increíble de la casa Para Lian André Y también para Gil Calua Para la familia Gil Calua Saludos Gracias por estar en la sintonía Por allá dice Para el amor pasajero A veces pasa una cancioncita Listo Lo preparamos en unos instantes Hola dice Por acá los términos cordiales Saludos a Sancocho Chichimani Carnavalito para ti Para Ahí, ahí, ahí A ver Coplite Carnaval Calia Cholo Hablador Eres como la flor de loto Pareces Un water nuevo Que no ha probado Un poto Atentamente Sandrita Los saludos para Panchita Dice Bueno, gracias Ay, qué bonito Por acá también tenemos Una coplita de Carnaval Que dice Cuentas que soy pituca Y también muy palangana Como ya no te hago caso Me quieres dar mala fama Ay, ay, ay A ver Hola dice Turbo Mix Desde Jaén Soy Sandra Cotrina Otra Sandra Hay muchas Sandra Pura Sandra Desde Jaén Dice Soy A ver Desde Jaén Soy señores No niego a mi población Al estar con mis amigos Se alegra mi corazón Los saludo para mi mamá Rosalía Y para mi papá Gra, 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 gra Graviel Ahí ya está Listo, chévere Segundo Tenemos ya nada En el jardín de mi casa Muy hermosas flores Vi a todas Desprecié Solo por quererte a ti Las comunicaciones telefónicas El 36 7758 Y el 36 8556 Dice la copla de carnaval Esta noche vengo a verte Aunque tú no me des nada Un cantito de tu cama Y tus bracitos de almohada Ay, ay, ay Coplita de carnaval Dices que ya no me quieres Porque mi vestido está roto Mi vestido lo voy a coser Ay, ay, ay Llamadita Pero termina la copla Llamadita Este iba a decir A ver, cócelo tu poncho Así pues A ver, cincuenta Nuevos soles Atención Señoras y señores Hola, hola Muy buenas tardes O buenos días todavía, ¿no? Hola, buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Hola, Janesita ¿De qué lugar te comunicas, Janes? De la Tupuna De la Tupuna La Tupuna La Tupuna Muchas gracias, Janes ¿Me estás llamando? ¿A qué número, por favor, Janes? Hola 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 Janes, ¿a qué número me estás llamando? Al Al de la Turbo Se está llamando Al de la Turbo Es el 36 36 7758 O el 36 85 56 36 7758 Listo, muchas gracias Estaba acá en tu loro, ¿eh? Tiene Está bonito su loro ¡Wean! ¡Janet! Bueno, me estás llamando Al de la Tupuna Entonces Vamos a activar entonces El 36 85 56 Janet ¿Estás lista para poder complear? Sí ¿Qué quieres? ¿Llevar a 50 lucas? Sí ¿Cuántas coplas más o menos Al calcular que tienes ahí por ahí? A ver Depende Muchas, muchas Se dice Muchas ¿Muchas? Tienes Muchas Habidas y por haber A ver Atención Ella es compositora También es A ver 36 8 556 A ver Activamos la línea telefónica Mi estimado Max, por favor Ahí está Listo Vamos a esperar entonces A ver Ya necesita Que de inmediato Se active la otra línea Para ver A qué barrio le ganas Qué barrios compiten Qué barrio Al día de hoy Se lleva Los 50 nuevos soles Los quienes estarán saliendo Para la gran final Donde estaremos llevando También, por supuesto que sí Estos grandes premios Así es Línea totalmente Habilitada el 36 85 56 Llama para que puedas Concursar con la Yanet Pues y también Te puedes ganar Tus 50 soles Quién sabe Vamos a ver Qué barrio reta La Tulpuna en todo caso San José San Pedro San Sebastián La Colmena La Florida Qué barrio reta El día de hoy A la Tulpuna Ya saben Se pueden llevar En primer puesto Unas botas Vaqueras De cuero En segundo puesto Para caballero En segundo puesto Botas De cuero Para daba Y en tercer puesto No se queda atrás Los botines De cuero Qué bonitos Te imaginas con esas botas En tu A ver En tu moto En mi qué En tu moto Lo que quiero En tu bicicleta Con esas botas Lo que quiero hacer ya Es que el Chechi Me haga mis botas A ¿Quién? ¿Quién te va a hacer? El Chechi El Chechi Ah ya Ahora sí es Chechi Mira qué bonita se vería Sí te cae Así te queda Como que Sí 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 Bacán De ahí estaría Espectacularmente Para poder ver La de la cintura Muy bien Señor Señor Chechi Espero mis botas Claro un poquito Más chicas Nada más Creo yo Muy bien Gracias por ser reservadas Chicas No hay otra forma De pedir directamente Claro pues Claro pues Listo Vamos a ver Janet Janet Hola Hola Janet A ver Janet Estamos esperando La otra línea Que se active Pero bueno Si gusta Puedes complear Acá con uno De nuestros compañeros También No hay problema A ver Vamos a ver Sí ¿Te alistas? Sí Bueno Me avisa Mi estimado ¿Cómo se llama? Alex Me avisa Se activó la otra línea Alex Nada Todavía Proso Todavía 36 8 5 5 6 Líneas Totalmente Habilitada Para que tú puedas Concursar De una vez De una vez Tú puedes ser el ganador Anímate Anímate O ganadora También puede ser Listo Manuel A ver Segundo Vamos a ver Va a iniciar acá Manuel Con las coplas de Carnaval Y vamos a ver Janet ¿Qué tal me contestas? Segundito Listo Vamos a ver Segundo No sé ¿Qué coplas Manuel? Segundito ¿Una coplita libre? Ya está Segundo Ya estamos con la segunda llamada Llamada A ver Hola Buenas tardes Aló Buenos días Hola Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes ¿Qué barrio? Barrio Mollepampa Mollepampa Gracias Mollepampa La gente Mollepampa Vamos a ver Este Chica Hay que ayudarle A las chicas A ver Este Yanecita Elige ¿Qué voz quieres hacer tú? ¿De hombre o de mujer? Copla de carnaval ¿De hombre o de mujer? Yane ¿Yane? Barrio La Turpuna Aló ¿Está lista? ¿Está lista? ¿Está lista Yane? Sí Lista Muy bien Yo creo que mejor hacemos coplas libres No, pero uno tiene que hacer lo de hombre Y otro tiene que hacer lo de mujer ¿Ok? Sí Listo Vamos a ver Listo Entonces Barrio Mollepampa ¿Cuál es su nombre? Sandra Sandrita Oye, el día de hoy Estamos floreciendo con las Sandritas Puro Sandras Ay, puro Sandras Sandras Me parece que nos vamos a la pausa comercial Sí A ver Vamos ¿Nos vamos a la pausa comercial? Vamos a ir A ver Yane y Sandra Vamos a irnos a la pausa comercial Y nos esperan unos instantes ¿Te parece? Sí Sí ¿Están listas? Muy bien No me desactive la línea Mi estimado Max Vamos a la pausa comercial Desde tu programa Sancocho Chichimaní Carnavalitos para ti Estamos presentando Sancocho, chicha y maní Carnavalitos para ti En Turbo Mix TV Canal 19 Ahí está Señoras y señores Gracias, mil gracias a ustedes Y a toda la gentecita En el barrio La Tulpuna Me contesta Hola Barrio La Tulpuna Hola ¿Cómo estás? Ya un poquito más alegre Por favor Qué ánimos Qué ánimos hoy Barrio Mollepampa ¿Dónde está Barrio Mollepampa? A ver qué pasó Mollepampa ¿Está Mollepampa o no está Mollepampa? Hola Mollepampa Hola A ver Chécalo por favor Mi estimado Max Barrio Mollepampa Chéquelo por favor Hola Me parece que se fue Barrio Mollepampa Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue Hola Barrio Mollepampa Me parece que está Aló Hola Mollepampa A ver Mientras se activa Mollepampa Por interno Atiéndalo por favor Mientras se activa Mollepampa Gracias a los amigos Así es Quería recomendarte Segundo Bueno y a todos nuestros amigos taxistas Que si quieren ganar más platita No esperes más Trabaja ya con el aplicativo Luz Conductor Descárgalo gratis Del Play Store Visita en Girón Amancaes 490 Para culminar Con tu registro Amigo taxista ¿Quieres ganar más platita? Descárguen el aplicativo Luz Conductor Este fin de semana El día sábado Señoras y señores Ya saben Gran concurso De coplas de carnaval En vivo y en directo ¿Dónde? Allá en plaza ¡Braza! Donde tu expectativa ¡Sobrepasa! Listo De verdad que sí A nosotros Un tremendo cariño Para ellos Que están haciendo Su concurso De coplas de carnaval En esta oportunidad Entonces El día sábado Luego de las 2 de la tarde Inscríbase Allá en el mismo local Y también hay un número Para poder inscribirse ¿A qué número señorita? Por favor Al 945-679-13 945-679-13 Para que tú puedas Inscribirte Llevarte las bases también Y concursar Tú puedes ser El ganador En primer puesto Mil nuevos soles El segundo 500 Y el tercero 300 Tú puedes ser El ganador Allá en plaza ¡Braza! Señoras y señores Muy bien Vamos a ver Ahora sí Vamos a ver la gente Barrio Mollepampa Están activados ¡Hola! No escucho Mi estimado Max ¡Adelante Procita! Ahí están las dos llamadas Ahí están las dos llamadas A ver Vamos a ver Barrio Mollepampa ¡Hola! ¡Hola! Barrio Mollepampa ¿Listo para poder Empezar a concursar? ¡Sí! ¡Listo! Vamos a ver Yo creo que En orden de llegada En orden de llamada Empezamos con el barrio La Turpuna Ella va a decir su primera copla Y luego usted Por favor ¿Ya? ¡Listo! Lo único que solamente le pido Es que esté muy atento A lo que le indicamos En 3, 2, 1 Copla y Carnaval Y luego también usted Prepara Hace usted un poquito De titubeo La copla de Carnaval No rima O a lo mejor por ahí Este Usted No hace en el tiempo suficiente Queda eliminada Y se califica Con 50 nuevos soles El día de hoy A la persona que esté Más bonita en las coplas Y que rimen Por supuesto que sí Que tenga su rima respectiva Vamos a ver ¡Listo! Para acoplear Gracias a cada uno De nuestros amigos Aficiadores Estamos listos Para el contrapunteo ¡Carnavalero! Inicia Barrio La Turpuna En 3, 2, 1 ¡Cumple Carnaval! Dicen que todos los hombres Tienen una cicatriz De su pecho más abajo Un huevito de codornil ¡Ah! ¿Por qué te quedaste así? Me adivinó No hay que revisar Nos quedamos así Porque medio que titubeaste Al pronunciar A la segunda vuelta Más atento Más segura Más segura Más segura Más segura ¡Listo! Vamos a ver Copla de Carnaval Ya saben Las coplitas de Carnaval Del barrio Mollipampa Tienen que ser Coplas de hombre A mujer ¿Ok? ¡Listo! En 3, 2, 1 ¡Cumple Carnaval! ¿Qué te importa Si mi vida Si mi vida es así? Yo nací para borrachos Que a mí Te importa a ti ¡Cumple Carnaval! ¡Listo! 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 De hombre no tienes nada Tengo en mi casa Tengo en mi casa Y en la calle Tengo dos ¡Ay! Está fuerte esta china Esa china se la sabe Todas ya Se la sabe Todas Arriba y abajo Muy bien Ahí está la coplita De Carnaval Igual Barrio Mollipampa Coplita bastante conocida También lógicamente Le baja a puntos Vamos a continuar Seguimos ¿Cómo va producción? ¿Cómo vamos con la hora? ¿Todavía tenemos tiempo? ¡Listo! Vamos a ver En 3, 2, 1 Barrio La Tulfuna ¡Cumple Carnaval! Cuchillo Porque te doblas Y el Tartán De buen acero Así se doblan los hombres Cuando ven Un buen acero ¡Ya! ¡A ver! ¡Listo! Muy bien Vamos a ver En 3 Lo mismo Lo que dije anterior En 3, 2, 1 ¡Cumple Carnaval! Barrio Mollipampa Compro huevos Vendo huevos Soy comerciante de huevos Y a la mujer Que yo tengo huevo y veo La mantengo ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver Vamos a ir ya Señoras y señores Ahí está Otra coplita también Lógicamente Bastante conocida Ambos ustedes están ahí Bajando el puntaje respectivo Espero que Por eso le estamos diciendo Tienen que crear sus coplas Para poder competir Porque una vez que venga acá Acá va a ser Las cosas más fuertes Porque así también Como hay ganadores Hay perdedores Y no es necesario Que gane una Hasta las dos Pueden perder Claro que sí También pueden perder Las dos Vamos a ver Vamos a ver Todavía tenemos tiempo Señoras y señores Vamos a ver Si hacemos una pasada De los auspiciadores Por favor Prepárense Vamos a ver Señoras y señores Vamos a ir con Prepárense Acá Barrio La Tulpuna En 3, 2, 1 Cumple carnaval Me dicen que los hombres Andan comiendo Los maní Y me llevó Para ver Aquí se les crece Un poquito Muchas gracias Muy bien Señoras y señores Automáticamente Barrio La Tulpuna Quedó descalificado Totalmente mal Acopla No rima No entra En ninguna de esas Gracias Barrio La Tulpuna El ganador Barrio Mollepampa Señoras y señores Muchísimas gracias El contrapunteo Nombre y apellido Completo Por favor Nombre y apellido Completo Barrio Mollepampa Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Se fue Barrio Mollepampa? En 3, 2, 1 Vamos a ver Barrio Mollepampa Hola Queremos agradecer A nuestros amigos Apoyadores Gracias Instituto de Salud Abad Cebichería Las Maruchitas Colegio William Prescott Restaurante Catering Plaza Abraza Colegio Saco Boliveros Botas Y Zapatos Las Vegas Barbería Y Salones Spa FC Cabanillas Muy bien Gracias a los amigos También por supuesto que sí De Plus Conductor Así es El aplicativo Plus Conductor Y a nuestros amigos De Plaza Abraza Que este sábado 26 Están con su gran concurso De coplas De carnaval Atención entonces Listo Barrio Nombre y apellido Del barrio Mollepampa No hay prosa Cortaron al mismo tiempo Uy, uy, uy Cortaron al mismo tiempo Pero bueno Tiene usted registrado el nombre ¿No es cierto? Listo Muy bien Si se identifica Viene Queda calificada Para que venga a recoger Sus 50 nuevos soles Y además de eso Para el gran concurso El día sábado Día sábado Nos encontramos Señoras y señores Nos vamos nosotros Con la secuencia De contrapunteo Carnavaleros Carnavaleros Y liga gracias a Fantasita Willy Producciones Desde el piso 19 Programa Carnavaleros Los Carnavaleros Sancocho Chichaymaní Carnavaleros Para ti Hasta mañana Arriba mis carnavales Con mi grupo Turbo Mix Arriba mis carnavales Con mi grupo Turbo Mix Con el tremendo programa Sancocho, Chichaymaní Con el tremendo programa Sancocho, Chichaymaní Fantasita dirigiendo Cesarín va conduciendo Fantasita dirigiendo Cesarín va conduciendo Y nuestro cholito Rosa como siempre divirtiendo Y nuestro cholito Rosa como siempre divirtiendo Que rico es el cuico Papa con su chichita y maní Marrico mis carnavales De Turbo Mix Para ti Que rico es el cuico Papa con su chichita y maní Marrico mis carnavales De Turbo Mix Para ti Que rico es el cuico Papa con su chichita y maní Marrico mis carnavales De Turbo Mix Para ti Que rico es el cuico Papa con su chichita y maní Marrico mis carnavales De Turbo Mix Para ti Añáñá 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 Añáñá